Al 20 de marzo yo venía caminando por avenida Federico La Croce, ahí cerca de Chacarita, yendo al trabajo. Y bueno, eran las 3 de la tarde, un lunes, un montón de gente en la calle, plena tarde ahí en Céntrica. Y bueno, de repente en un momento me doy cuenta que un taxista me estaba siguiendo. Y bueno, me pedía el teléfono, me hacía el gesto de que le pase el teléfono. Y nada, al principio no sabía bien qué hacer, como que traté de ignorarlo, y dije, bueno, ya se va a ir. Y bueno, nada, pasaban las cuadras y me seguía siguiendo. No sabía bien qué hacer, pero en un momento dijo, bueno, voy a hacer algo porque ya está, no lo soporto más. Y bueno, cuando me estaba por acercar a decirle que se vaya, me encontré con un policía en la vereda. Entonces, no sé, fue medio impulsiva la reacción. Así que bueno, el policía, por suerte, se acercó al taxista, detuvo el auto, le pidió que se baje, le pidió la documentación. Y bueno, ahí lo primero que dijo el taxista fue, bro, yo no hice nada malo, solo te estaba pidiendo el teléfono. Cuando yo decidí hacer la denuncia, no iba a hacer con la figura de acoso callejero porque no sabíamos de la existencia de la ley. Yo le pregunté al policía si sabía si existía esa ley. Yo sabía, digo, por la militancia y eso, había participado varias veces de campañas de concientización contra el acoso callejero y demás. Entonces, bueno, sabía que estaba en discusión lo de la ley, pero no sabía que se había aprobado. Y bueno, cuando le pregunté me dijo, no, no hay ninguna ley sobre eso. Me dijo, si querés podés hacer la denuncia por hostigamiento. Me dijo, entre paréntesis, va a quedar en la nada. Pero bueno, si querés la podés hacer. Y yo ahí lo pensé un poco y dije, bueno, yo fue helado hasta donde se pueda llegar. No sé, con el objetivo de que este señor, digo, no vuelva a realizar un acto como el que hizo ese día. Me tomó la denuncia una policía mujer que también estaba indignada con la situación porque ella también lo sufre. Y bueno, me expresó también esa indignación de su parte, al igual que en la fiscalía. O sea, digo, fíjate, cuando a alguien le roban el celular, van y hacen la denuncia, aunque no sepan, no tengan identificada a la persona. Digo, gracias si sabés cómo estaba vestida la persona que te habría robado. En este caso es más o menos lo mismo. Y lo que se logra con esto es la visibilización de la problemática. Una problemática que justamente está muy naturalizada culturalmente. Entonces, es muy importante la visibilización de estos casos. El límite lo marca el consentimiento de la persona que va a ser abordada. Digo, tranquilamente, si yo te quiero hablar a vos, te quiero decir algo, te puedo preguntar. Te digo, discúlpame, Diego, ¿te puedo decir algo? Y vos me decís sí y no, y yo en función de eso, hago el comentario que te quería hacer o no. Bueno, el problema del acoso callejero justamente es eso, es ese. Digo, que no hay, no importa qué opina, si le molesta, no le molesta, si le intimida, si le da miedo. Eso deja de importar, queda a un lado. Entonces, el límite es el consentimiento de la otra persona.